Ya está todo aclarado. Hablamos con el Parlamento Urbano, con el ingeniero del Parlamento Urbano y nos dijo que Kevin le dijo a los que compraron, que a la constructora que le devuelve dinero. ¿Cuál es la constructora? La constructora Inco. Por eso también los baratos del ayuntamiento ahí. Y cuando vino aquí Danilo Medina, le trajimos una comunicación, pidieron a la cancha y la gente de Milderés, de la capital, ya vinieron aquí a los terrenos. Todo este dinero, los ingenieros. Y ya están esperando más que le desembolsen el dinero a la ingeniera. Se dice que apareció un dueño. Sí, que lo compró, pero ya están claros que esto es de la juventud aquí del barrio Inco Bajo. Entonces la constructora le va a devolver el dinero. No sé nada. Ellos nunca llegaron a dar dinero. Simplemente le ofertaron la venta, pero nunca llegaron a dar dinero. Los documentos tienen que Fato Ruiz nos lo donó aquí a la comunidad, Doña Elmerín y al barrio Inco, todo esto aquí. La persona que se está haciendo dueña de los terrenos, ¿tiene que ver con la empresa? No, no, nada. No, no. Un vecino que compró. Él vive aquí mismo. Sí, vive aquí mismo. ¿A quién le compró? A la constructora Inco. ¿No sabía él que estos terrenos eran propiedades de la... Sabía, 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 sabía. O sea, aún sabiéndolo, él le compró a la... Sí, le compró, sí, pero van a tener que devolver dinero. ¿Y no se sabe la suma en cuanto lo compró? No lo sabe la suma. ¿Entonces esas negociaciones se hicieron escondidas? No, quizás. No se dijeron escondidas, pero quizás nosotros no sabíamos nada. ¿Entonces qué ustedes le están exigiendo a esa persona? No, nada. Ya no, nada. Ya que hay que decir una orden, hay que ir a la cancha. ¿Ya los terrenos están confirmados que son ustedes? Sí, no, de la comunidad. Vamos aquí, ya. Pues ya, me diré, ya vino aquí. El ayuntamiento, el documento certificando que ese terreno... Claro, que sí tenemos certificación del ayuntamiento. Bueno, nosotros tenemos los papeles. Roger López también dijo que estos terrenos son de la comunidad. ¿A dónde va a salir? Pero tenemos los papeles y los documentos donde avalida que estos terrenos son de nosotros. Nosotros, la juventud, y aquí. ¿Cuántos metros dice que tiene terreno? Cuántos metros. Miren, este documento que ustedes ven aquí, desde el ayuntamiento, donde acredita la cantidad de terrenos que nos donó. Queremos la cancha, queremos la cancha, queremos la cancha.